Hallamos una situación observada en la carta náutica por paralelismo. Después de marcar la longitud y la latitud en los bordes de la carta, situamos el transportador de ángulos sobre un meridiano y lo deslizamos hasta la marca de la longitud trazando la línea. Modificando la posición del transportador, lo llevaremos hasta la marca de la latitud, e igualmente trazamos la recta. Donde se cortan ambas líneas, tendremos la situación observada en la carta. Donde se cortan ambas líneas, tendremos la situación observada en la carta. Donde se cortan ambas líneas, tendremos la situación observada en la carta.